Cada vez que detengo mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz y que pienso en mi vida en pedazos, el pago de todo el día por vos Me pregunto por qué no termino con tanta barrera, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del hecho de ti amor Por qué, si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir Por qué, yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar aunque me hagas sufrir Yo sé que es tu amor un herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición Por qué, me adormento por vos y me agudía por vos el peor cadáver Y por qué, con la mano en pedazos, me arrastra tus brazos, si no me crees Yo no puedo vivir como vivo, no sé y lo comprendo con toda razón Si a tu lado tan solo recibo la mala caricia de tu compasión Me pregunto por qué no te grito, es toda mentira, mentira tu amor Por qué, de tu amor necesito, si en eso no encuentro amargura y dolor Por qué, si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir Porque yo te vuelvo a arrasar, yo te vuelvo a besar aunque me hagas sufrir Yo sé que eres tu alma y bendita, eres la cruz de mi vida y mi perdición Porque mi atormento por vos y mi angustia por vos es peor que amores ¿Y por qué con el lado del cuerpo me paso, mi abrazo a tus brazos si no me quieres? ¿Y por qué con el lado del cuerpo me paso, mi abrazo a tus brazos si no me quieres?